Hola, soy Andrés. Para celebrar el Día de Muertos que ya se acerca, vamos a leer algunas cosas de susto, de espantos. El día de hoy, algo muy tradicional mexicano, vamos a leer El Doctor Improvisado. Este pequeño cuento fue hablado de muchas maneras, contado de muchos modos en diversas épocas en el país, pero esta es la versión de Alfonso Morales, que se publicó primero en 1905 y luego en los años 80 la Secretaría de Educación lo rescató haciendo una nueva edición. Vamos a leer entonces El Doctor Improvisado de Alfonso Morales. Espero que te guste. En una pequeña población había un sastre tan lleno de hijos como de escasos recursos. Una mañana en que los chicos lloraban de hambre, se decidió a correr fortuna y no volver, sino hasta que tuviera mucho dinero. Ruiz acausó en su mujer, quien ante tal resolución tuvo a bien pedirle el último adiós. Y que sale el sastre de su casa y triste va pensando en mujer e hijos. Cuando voltea la cara y a la distancia, ve un caminante que lleva idéntico rumbo. Siquiera tendré con quien platicar, se dice, mientras afloja el paso para dejarse alcanzar. Cuando piensa que ya debe estar cerca, vuelve otra vez la cara atrás. Pero ¿cuál no fue el terror del que se llenó al ver al compañero que la infeliz suerte le destinaba? —¿Por qué te llenas de pavor al verme, si tantas veces me has llamado a gritos? —le dijo la huesuda. —¡Ay, señora muerte! Cierto es que a veces he deseado morir, pero hoy no, porque he salido a buscar fortuna para mis hijos, que están en la miseria. ¿Qué sería de ellos si me llevas? —le contestó el sastre de la calaca. —De ello no te aflijas, que no vengo a llevarte. Mira mi capote, qué viejo está, y yo teniendo que correr por tan distintos climas. Temo que al pasar de uno cálido a otro frío, me sobrecoja una pulmonía. —tiritó la parca. —¿Y quieres sin duda, mi señora, que lo sursa? —le responde preparando de dal de aguja. —¿Qué no ves que este paño no consiente surcido alguno? Mira —le dice sacando algo de su vieja capa—, aquí hay paño nuevo, ve si alcanza. Y alcanzó para el nuevo capote, y hasta sobró para que el sastre se hiciera un traje, sentándose a coser sobre una piedra. Al terminar, no supo qué hacer con su trabajo, ignorando dónde la muerte andaba. Poco duró su duda, porque al momento se le hizo presente, diciéndole. —Bravo, eres cumplido. Dime cuánto es lo que te debo. —Nada cobro, señora, a las personas que yo aprecio. —Sin embargo, todo trabajo merece recompensa. Toma este bolsito lleno de oro. —Y eso no es todo, pues quiero que al llegar a tu casa seas doctor en medicina —dijo la muerte. —¿Cómo podría serlo, si no conozco ni la O por lo redondo? —contestó el sastre sorprendido. —De poco te asustas. Hay algunos doctores que saben tanto o menos como tú y son muy afamados —replicó la parca. —Serás de los doctores el mejor. ¿Cómo he de recetar, si no sé leer y desconozco el latín? —Toma primero casa grande. Luego alquila o compra coche y después coloca con letras grandes la placa que diga médico, cirujano y partero, alópata y homeópata. —Cuando te llamen para asistir a un enfermo, fíjate dónde me paro. —Si me ves a los pies de su cama, dices que aunque parezca muy malito, no hay que temer por su vida. —Pero si estoy en la cabecera, entonces tomas el pulso, meneas la cabeza haciendo signo negativo y dices con tono magistral. No hay sino solo Dios que le puede salvar. No sin antes aconsejarle a la familia que diga al enfermo que arregle su testamento. Buena propina te darán los herederos. —Agradezco el favor, señora, y por simpatía quisiera pedirle otro. Mi esposa está en vísperas de dar a la luz y quisiera que usted se hiciera mi comadre llevando a mi hijo a bautizar. —Si no es más que eso, te lo prometo —dijo la muerte, que salió corriendo porque la llamaban dos grandes ejércitos que libraban tremenda batalla. Y el antes sastre y ahora doctor encaminóse gustoso a casa, donde encontró a sus muchachos pidiéndole pan a su pobre madre. Cuando se abalanzaban sobre él, los aquietó con una promesa que hizo pensar a su esposa que ya estaba demente, infelicidad que se agregaría a la miseria. Él prometió para ese día comida de príncipes, que ya nunca faltaría. Ella lo creyó perdido de sentidos, pero el oro del bolsillo dio para que todos pudieran comer, mucho y de lo mejor, en una buena fonda. Mientras hijos y mujer duermen, va él a conseguir céntrica casa y ropa para toda la familia, que al despertar encontrará en lugar de sus hilachos. Cree soñar la esposa con la ropa interior de lino y el vestido de seda para encima, con la repentina riqueza que tiene un coche esperándolos para llevarlos a su nuevo hogar. Hecho un catrín, el apenas ayer miserable, le cuenta lo del capote, el oro y el secreto de ser el non plus ultra de los médicos habidos y por haber. Apenas él y su numerosa prole toman posesión de la casa, se deja venir corriendo un mozo en busca del doctor, porque su amo está de gravedad. Sube el galeno al coche y se dirige a la casa indicada, toda ya revuelta y en alboroto que suspende su llegada. Conducido hasta donde se encuentra el enfermo, ve a su comadre, la muerte, a los pies de la cama y después de muchas pantomimas y en medio de un silencio sepulcral, dice el improvisado doctor. Señores, la enfermedad es maligna, pero nada hay que se oponga a mi ciencia. Yo me comprometo a sanar al paciente en ocho días. Por ahora denle un baño de pies y que venga a mi casa un mozo con dos botellas vacías para mandar unas cucharadas que ha de tomar cada media hora. Una gran cantidad de papel le dio la señora a cambio de sus servicios y él mandó llenar con agua las dos botellas que el mozo traía, suficientes para que a los ocho días el enfermo se encontrara en completa salud. En otra ocasión, el afamado doctor fue llamado a la casa de un riquísimo caballero que moría sin que nadie diera con el remedio de su mal. Hubo junta de los médicos más acreditados de la ciudad, a la que fue llamado nuestro remendón. Los diez doctores ahí presentes vieron con aire burlón al pobre sastre, quien dejó que los sabios hablaran y dieran por segura la muerte del enfermo. Vista a su comadre en el buen sitio, en la piecera, se conformó con decir, yo lo salvaré. En las barbas se le rieron los doctores y lo calificaron de loco y pretencioso. Sin embargo, a los tres días estaba el paciente fuera de peligro gracias a las seis píldoras de migajón que sacó de su bolsa y le hizo tragar. Así fue que crecieron su fama y recompensas, hasta ya no tener tiempo ni para dormir. La mujer dio a luz un niño y la muerte se presentó a cumplir su palabra. El doctor ofreció a la muerte espléndido banquete, generosos vinos y fuertes aguardientes. Cuando ya la vio templadita, le dijo, querida comadrita, espero que te olvidarás de tu compadre todo lo más posible. Te prometo compadre, a fe de muerte, que tres días antes de venir por ti, te vengo a avisar. Tomaron otras copas a salud del ahijadito y despidiéndose de sus compadres se fue la muerte a su oficio eterno. Y como no hay plazo que no se cumpla, una mañana muy temprano y sin molestar al portero, que se le aparece a su compadre el famoso doctor. Compadre, te vengo a avisar que dentro de tres días vengo por ti. Con tal aviso, ya no pudo conciliar el sueño, ni quiso salir a atender enfermos ni tomar alimento alguno. Tampoco le consoló que su mujer le dijera que todo era una chanza de su comadre. Así, desconsolado, le hizo caso a su esposa cuando a ella le dijo, mi comadre te conoce como estás ahora vestido, pero si te cambias de traje, no te conocerá. Dicho y hecho, que se va por su camisa y calzones de manta, una calzonera y una blusa, que se rapa el cabello, barbas y bigote, y hasta las cejas, y en disfraz de mozo, que se pone en el corredor a regar macetas. Y en eso, que sube la muerte y pasa junto a él sin saludarlo, yéndose hasta la sala donde estaba su mujer y sus hijos. A ella sí la saluda y le pregunta por el ahijado. También le pregunta por el compadre. Comadrita, responde su mujer, mi esposo no está en la ciudad, fue a asistir a un enfermo fuera de aquí. Al oír esto, se despidió su comadre prometiéndole volver a visitarla. Ella, Cortés, salió a acompañarle a la puerta del corredor, donde estaba atareando en el disfraz, regando macetas, el compadre. Y que pasa junto a él la muerte, y que se voltea y dice, comadrita, le dice usted a mi compadre que mientras él viene, me llevo este pelón, y que lo agarra del pescuezo y con él desaparece. Así se cumple el versito que dice, ni con la muerte tampoco procures en compadrar, pues cuando menos esperes, te ha de venir a llevar. Feliz día de muertos, ojalá les haya gustado este cuento. La gramática del cuento es extraña, pero creo que el valor del cuento es su antigüedad, la manera en que recoge dichos y historias mexicanas, probablemente tradicionales también en otros países de Latinoamérica. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. ¡Gracias!